Vamos a empezar ahorita ¿Ya lo tienes acomodado? No, pues ni lo he acomodado ¿Sabes qué? ¿Tú crees que tengamos quemadores de las mechas? ¿No sabes? Oye, te voy a checar Vamos a hacer hoy, el día de hoy vamos a hacer el levantamiento del niño de Dios, chicos Como pueden darse cuenta, pues el día del 2 de febrero estuvo helado y no se pudo hacer ese día Entonces lo vamos a hacer el día de hoy Invitamos amigos, familia a hacer el rosario Vamos a hacer el rosario, a ver cómo nos va, esperemos que nos vaya bien Pues como siempre, chicos, bonito, que nos vaya bonito Y ya nada más pusimos el nacimiento pues regular ¿Se acuerdan que nos lo llevamos a... Nos lo llevamos a... A la cabaña, a Oklahoma Entonces es por eso que el nacimiento no se acomodó como cada año lo acomodamos Pero pues tradición es tradición, chicos Y vamos a tratar de... No vamos a tratar, lo vamos a levantar ahorita así como estamos Y pues Mario ya recopió aquí meses y todo Las sillas las tenemos que acomodar acá enfrente, Mario ¿Saben qué? El nacimiento lo había acomodado de esta manera Pero lo voy a poner más para acá, más en la orilla Qué hermoso mi nacimiento, yo no me canso de amarlo, de adorarlo ¿Saben qué? La comadre Le compró unas... Unas tipo... Ay, no sé qué son Los voy a traer para ponérselos ahí Mi guapo va por las pizzas Ok, gracias Me voy a poner una manga larga Nayeli va a ir por las pupusas El arroz y frijoles que me han de pedir Y ahí está mamatito ¿Sabes qué, mamá? Voy a poner el tapete aquí ¿El gris? Sí, mamá ¿Qué pones? Me voy a cambiar la blusa No, me voy a poner una manga larga Una de las cosas que quería mostrarles Que me llegó es esto Me llegaron este shampoo y este acondicionador Yo creo que ustedes se acuerdan de él Porque lo... Nayeli me lo regaló hace tiempo Pero no los había mandado pedir otra vez Y a la Grecia le encantaron, chicos Le ayuda mucho para la caspa También es para el casco El casco, el cuero cabelludo seco también Le ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a ella Y a mí también me gustó mucho Este nada más lo mandas pedir en Ulta Los otros que yo uso Los de la marca de... Ay, no me acuerdo cómo se llaman Los otros, los azules Que también son azules Los mando pedir en Sephora Y estos son de Ulta Especialmente de... Bueno, ahí es donde yo los encuentro, chicos Y es de donde Nayeli los compra Entonces compré varios Compré unos para Grecia Bueno, no Compré varios Compré dos para Grecia y dos para mí Y pues sí Voy a estarlos alternando yo también con los otros Quería ya andar de mucha manga corta Pero no No se va a poder Porque sí está frío Está... No frío, está fresco Tengo una... No tendré una roja Se me antoja una roja Pero traigo zapatos negros Ay, no sé si ponerme una roja Se me antoja ponerme una roja No, no tengo una roja Que sea delgadita No, voy a tener que ponerme una negra Negra sí tengo A ver Tengo esta Me gusta esta pero Me gusta como se ve De hecho me gusta como se ve Pero no me gusta para el rosario Entonces me la voy a quitar Me voy a cambiar otra Voy a poner una más decente Me puse esta de manga larga Que es más sencillita Esta sí Y esta también es de Sara Es igual que la que me había quitado La de manga corta Pero... Y es el mismo material y todo Entonces me voy a dejar esta Me gusta más Que aquella que me quedaba más raboncita Esta de perdido me tapa la piel Ahí está bien Así se ve mi outfit completo Traigo estos zapatos Que no quería ponerme tacón El día de hoy No tenía ganas de ponerme botines Nada más me puse esto Y lo que voy a agarrar Está de este lado Lo puse creo que En estas puertitas Por cierto En esta que está abierta Ajá Aquí están Ok Las cositas son estas Son Ven siento cactus Se los voy a poner ahí alrededor Nada más Para Pues para ponérselos Porque Pues por qué no Por qué no Son tres Y quiero que vean Que sigue mojado aquí No se seca De lo del hielo De la nevada No se seca Que llegó la primera víctima Ok Ven Ponemos uno aquí Otro acá Y otro acá Que se ve ahí La casita ¿Dónde la pondré? Ay no se uno Acá Ahí Se ve bonito Se ve bonito Miren lo que nos trajeron Nos trajeron estas flores Se las voy a poner aquí Ahí se las voy a dejar Voy a meter esa caja para adentro Ay no pude Pero Miren que bonitos Los trajo Isa Ahí anda la lista Ahí anda la flaca Ori Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.